¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Atreptube! En este video me acompaña mi papi y también mi papá Bu. Amiguitos, papá Bu me estaba platicando sobre sus soldaditos que tenía, que se lo perdieron todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Az hoy yo! ¡Woo! 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 ¡Az hoy yo! ¡Woo! 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 ¡Oh, no sé yo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!